Esta mañana en la Escuela de Música Municipal Francisco de Sico porque obviamente es una escuela que si no nos cansamos de repetir que no para, no para y este año obviamente no es la excepción y bueno, hay muchas novedades Andrés, su director nos va a contar un poquito de qué se trata, qué se viene para allá próximos días Bueno, qué tal, buen día, buenas tardes para quien nos escuche Bien, bueno, como vos dijiste un año con... cada año tenemos más trabajo la verdad, te digo yo creía que este año iba a ser igual o un poco menos no, no, este año crecimos un poco más por un lado porque hay una parte que pasó nuevamente a la provincia lo que es coros y orquesta y eso implica mucho más trabajo y más actividades pero además porque cada agrupación de las que hay acá fue creciendo, desarrollándose para bien año a año al nivel de la institución en cuanto a la los aprendizajes son cada vez más elevados entonces inevitablemente van ocurriendo cosas buenas buenas pero todo lleva más trabajo así que bueno, volviendo a eso ¿qué es lo que tenemos? entre las tantas, tantas, tantas voy a nombrar algunas la semana que viene que es el 5 la orquesta Corazón Tanguero que ensaya todos los miércoles aquí a la noche a la tardecita va a ser un concierto didáctico ¿qué es esto? es un ensayo abierto para que la gente vea primero escuchar la orquesta y Darío que es un genio y quien se encarga de dirigir la orquesta y es el profe de bandoneón también de los chicos y chicas en algún momento va a corregir va a haber errores y demás pero la gente empieza a entender y a aprender cuál es el trabajo del director es un poco esa la idea y este van a venir también dos profes de Buenos Aires que están viniendo cada 15 días una profesora de violín especializada en tango y una profesora de piano también especializada en tango van a compañía de la orquesta así que va a estar bueno para quienes quieran participar y después para quienes quieran venir ese día es el miércoles 5 a las 19 y 30 ¿por qué 19 y 30? porque va a haber una gran muestra de lutería de los instrumentos que aquí se construyen ukelele, charango, guitarras entonces va a ser un poco un recorrido por la escuela ver todos los instrumentos que hay aquí que es interesantísimo lindo además unos trabajos hermosos de instrumentos de primerísimo nivel y luego se termina con el ensayo a lo mejor se puede tomar un café también aquí va a haber una mínima entrada para costear lo que viene después que es lo que voy a contar ahora el día en el mes de julio en vacaciones de invierno se nos va la orquesta Corazón Tanguero a tocar junto con la orquesta sinfónica de Tucumán fue una invitación la verdad del año pasado que comenzó a raíz de que bueno se enteraron de la existencia de esta orquesta que es la única que hay en el país con estas características con este grupo de niños y niñas ¿no? hay adultos y que además suena increíble es una orquesta profesional realmente de las buenas de las buenas y bueno asombrados por esto hicieron la invitación para que tocaran este año en el teatro junto con las dos agrupaciones nuestra orquesta Corazón Tanguero que tiene aproximadamente 20 integrantes y bueno la orquesta sinfónica las orquetas sinfónicas son muy grandes tienen más de 70 integrantes todos músicos profesionales de acá incluso del exterior que forman parte de la de esta gran orquesta tucumana y se armó todo el repertorio se hubo que armarlo compartirlo y la segunda semana la orquesta viaja el 22 de julio y vuelve el 29 van a estar una semana ahí ensayando mañana y tardan las dos agrupaciones algunos temas se van a hacer solo en la orquesta sinfónica otra nosotros la orquesta Corazón Tanguero y va a haber una única cantante que es Renata Maciel que va a cantar para las dos orquestas así que se está preparando también con una cantante con una profesora de canto especializada en tango y en el medio que tenemos todos los gastos que hay siempre cuando uno quiere armar semejante evento así que bueno porque hay de todo desde pasajes de avión a comidas traslados bueno los chicos van a estar parando en la ciudad universitaria de Tucumán pero bueno hay montones de otros gastos como la comida bueno en fin y así que estamos organizando diferentes actividades exactamente una es este pequeño ensayo didáctico concierto didáctico de este miércoles 5 después va a haber el en junio este concierto después viene el 27 una apoyada que se va a hacer en el en el camping que tiene el sindicato de la alimentación en la en la calle en la avenida Tristán Lobos a beneficio de la orquesta también y finalmente en julio va a ser la despedida de la orquesta Corazón Tanguero en el Salón Blanco Municipal a las 20 horas pero eso después más adelante lo primero que viene es la muestra de lutería y el concierto didáctico el miércoles que viene miércoles 5 20 horas aquí en la Escuela de Música la verdad que es impresionante nos impacta esto como bien decís vos como van creciendo cada actividad que realiza cada grupo que se arma desde la escuela como crecen y bueno obviamente llegan a esto a tener que viajar a otras provincias a otros lugares de nuestro país y bueno obviamente esto como bien decís vos tiene un movimiento y tiene un gasto que necesita de la colaboración de todos nosotros por eso es esta invitación al día en principio el día miércoles si, si el día miércoles y como siempre nosotros acá tenemos la ayuda y colaboración de toda la comunidad de Salto eso ni hablar la gente se acerca pregunta colabora nos preguntan que puede ayudar gente que a veces no tiene relación con algún alumno o alumna de acá de la institución pero valoriza lo que se hace acá ve y yo te conté una partecita nada más porque también viene el encuentro coral en Esteban Echeverría tres días ahora en estos días ahora las 6, 7 y 8 el encuentro de coros donde viaja una parte de nuestro coro allí después hay ya no me acuerdo pero hay una cantidad de eventos semanales permanentes pero en los centrales esto porque es lo que ya te digo nos lleva más más trabajo si hay más logística más organización y mucho más esfuerzo de todos lados así que bueno la verdad que es súper interesante Andrés hoy con cuántos alumnos cuenta la escuela y estamos cerca de los 500 supimos tener más en algún momento pero la verdad es que se hace casi imposible ahora porque justamente por esto que hablábamos como fue levantando el nivel de la institución cada vez más y eso no se logra de un día para el otro sino que se demora muchos años es un cambio cultural institucional cada profe le lleva más tiempo de dedicación a cada alumno vos podés hacer al principio trabajar con 10 alumnos juntos de violín al principio las primeras clases los primeros meses después va separando grupos más chicos ahora cuando ya hay chicos que hacen 7 8 años que están acá y ahí empieza tenés que ser clases individuales además hay muchos chicos que hacen aquí que hacen la formación básica con el conservatorio de Pergamino es decir lo que se llama la FOBA que es los primeros 3 años del conservatorio que lo se hace acá en la escuela de música y cada vez hay más gente que viene a notarse solo para formar parte de la FOBA y no tener que viajar a Pergamino y cruzar allí eso también nos lleva mucho tiempo y una organización logística salas que no hay porque siempre tenemos un problema con los salones que no nos alcanzan entonces no hay no hay forma ya de abarcar más de lo que ya estamos haciendo pienso que va a quedar esto como una sucursal por ahí van a tener aquí la escuela y en un salón de eventos en otro lado no han pensado en esto de crecer a nivel edilicio sí por supuesto que sí porque todo queda chico lo que es la escuela de lutería que el año pasado se inauguró ya este año ya les queda chico y un lugar hermoso pero bueno había un solo profe eran son 13 y un montón de adultos de chicos jóvenes que vienen a aprender y no se van porque además es un ambiente hermoso donde mientras están olijando cortando maderas o pegando están tomando mate comiendo los bizcochos charlando riéndose pasándola bien y realmente ya la escuela la parte de lutería nos quedó tan bien chico porque vos tenés que tener un depósito de madera si no tenemos donde poner ya más madera y bueno un poco todo es así cada grupo pero no me quejo de eso al contrario es lo que uno buscaba y si necesitaríamos un edificio mucho más grande que este sería genial donde puedan los profes que ven de afuera tengan un lugar donde dormir un lugar donde comer bueno todo eso sería bárbaro pero bueno algún día nos adaptamos por el momento y no paramos de crecer así que bueno me encanta esto que se genera acá adentro realmente son una especie de se ha hecho una especie de comunidad o de ciudad dentro de la misma ciudad así que me encanta Andrés reiteranos entonces este evento tan importante que se va a realizar el miércoles 5 bueno primero lo primero que tenemos siempre a beneficio de la orquesta Corazón Tanguero es este miércoles 5 a las 19 y 30 horas muestra de lutería y luego un recorrido por la escuela y luego el concierto didáctico bien y después vienen todo lo demás que ya te voy a recordar en otro momento como la apoyada la despedida de la orquesta de tango pero lo que le quiero decir a la gente que como sea que vengan a conocer algo que no existe en otro lado del país que es una orquesta de estas características tampoco existe una escuela de lutería como esta eso también está bueno porque hay veces que viene gente y hasta nos pregunta pero suenan los instrumentos pero como no van a sonar y como suenan son instrumentos de guitarra de concierto son de primerísimo nivel nosotros estamos haciendo reparaciones para el conservatorio de La Plata nos mandan instrumentos de acá porque no hay otro lugar al conservatorio de Pergamino nos manda nos han mandado chelos para reparar acá porque no tienen donde y confían en el trabajo que acá se hace entonces que vengan a ver eso a lo mejor no quieren quedarse demasiado tiempo en el concierto pero vengan a escuchar un poquitito estoy seguro que se van a quedar porque se van a sorprender sorprender realmente así que es el miércoles 5 a las 19 y 30 gracias Andrés bueno gracias a ustedes chau 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 chau